¡Alicia! ¡Cira tu brazo! ¡Alicia! ¡Cira tu brazo! 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 para la escurridar de caja para la escurridar de caja dale dale y para abajo y para abajo y para abajo y grano y grano y grano oye y grano y grano de los cubaninos de margen están locos ustedes ven que esto sea los panos miren lo que pasa es este esto es tremendo de lavo para los sobreviento esto es lo que es esto para mí monom tease su paso por el enc throwin un barso por el enc throwin un barso por el enc throwin un barso Mi bebé, si te tiras tu paso Mi bebé, si te tiras tu palma Papá, mi bebé, vamos Y a mi me regalos ¡Ey, mi bebé! 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 ¡Sale! ¡Deja que se tire el paso, compadre! ¡Oh! ¡Dime a tu paso, niña! ¡Bien, ya! ¡Uno, a nadie, no se lo tosó! ¡Ey, a nadie! ¡La mujer! ¡La mujer! Hay 10 milagros, una hora de mi vida Quiere decir, tira de un paso Quiere decir, tira de un paso No se lo diga a nadie A que te lo digo, Dios te Dame la ña, me duele el que lo escuchan a vos Y dale, 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 dale Dale, dale, dale Mira, me lo tienes de por paquero, dale a ti Ay, dice Ay, mi madre, tira de un paso Mata, mata, mata Y una letra de patrocinada Y una letra de patrocinada Y una letra de patrocinada Esta es la cosa Mata sensual Oye, se combate con el gusto a ti Se pide en el proceso de casamiento Oye, perdido 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 Tra, tra Tra Mata Mata Mire, dure Par Mata Ay, mata Mujeres, tínese un paquete Mujeres, tínese un paquete Mujeres, tínese un pa, 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 pa Oye, esta cosa que estas madame Esta lo puede ser Pero esta es la cubana, ¿no? Fue lo que sus pones de una puerta Fue lo que sus pones de una porta Ay, ay. Salabose, salabose, salabón. Salabose, salabose, salabón. Y bueno, salabón. Con india el primer compaso. Con india. Niña, deja casi reliable. Porque nada. Porque no lo deja. Ahora pandia. Esta que la termina. Coz la mille, mi señor. Eso, mira. Termina y no sale paso. Oye, apállame la luz y se acabó Apállame la luz y se acabó Se acabó, se acabó, se acabó El paso terminó Gracias a todos los corazones de la entrada